Amigo, hablamos un rato de aquel que su vida entregó Por nuestra salvación Ven, te cuento que resucitó y la muerte venció Realmente Él es el Hijo de Dios Y por nuestros pecados Él murió Nos redimió Sus palabras eran amor Que entraron en nuestro corazón Amigo, te digo que Cristo vive en ti En mí, anunciarlo siempre es real Está aquí Seremos más y más Si juntos caminamos Ahora debemos avanzar y su verdad Hay que proclamar No nos podemos detener en nuestro corazón La arte consumó Sus palabras son canción Que llenan nuestro corazón Amigo, te digo que Cristo vive en ti En mí, en mí, anunciarlo siempre es real Está aquí Seremos más y más Si juntos caminamos Su luz Su luz nos muestra la verdad Que no podemos callar Nos guía y nos sostiene En sus hombros puedes descansar 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 Amigo, te digo que Cristo vive en ti Y en mí, en mí, anunciarlo siempre es real Está aquí Seremos más y más Si juntos caminamos Amigo, te digo que Cristo vive en ti